El presidente López Obrador reconoce que las remesas que envían los conacionales son la principal fuente de ingresos del país. En este año se estima que ingresen un billón de pesos. Agradece a los paisanos por enviar desde el extranjero y que han beneficiado no solo a sus familiares, sino al mercado nacional. El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, invita a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos a sumarse a la creación de una nueva coalición internacional para contrarrestar la amenaza de las drogas sintéticas. Dice que 110.000 personas mueren en este país por consumo del fentanilo. Saúl Canelo Álvarez, fiel a su costumbre del mes patrio, confirma que peleará en septiembre. Aún no tiene sede y según fuentes de una cadena de deportes norteamericana, Álvarez defenderá su campeonato de peso supermediano contra Germán Charlo. Se dice que será su próximo rival. Hasta el momento el anuncio no es oficial, pero ya se prepara. El cantante Peso Pluma estrena el álbum Genesis y Mike Tyson lo promociona. En la grabación se aprecia al excampeón del boxeo discutiendo en una llamada telefónica y comienza a fumar un cigarrillo. Mientras de fondo suena la música del cantante WP, Mátalos Peso, dice Tyson al bailar al ritmo de la canción.